¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva guía de Counter-Strike Global Offensive. En esta guía vamos a hablar un poco del matchmaking y los rangos. Es algo que muchos tienen dudas, generalmente la gente que instala hace poco el Counter-Strike GO. Yo tuve mis dudas, ya las pude resolver, jugué casi un mes por ahí para enterarme bien de todo y demás. Primero que todo, ¿qué es el matchmaking? El matchmaking es la típica forma de encontrar partida en los juegos de hoy en día online, en la cual obviamente le podemos buscar desde un player a 5 una partida contra gente del mismo nivel que nosotros. Obviamente es un match a modo del mejor de 30, o sea el primero que concretas 16 rondas gana. Si los dos teams sacan 15 rondas empatan, lo típico, ¿no? Y bueno, ¿cómo el matchmaking detecta qué rango tenemos nosotros, qué habilidad tenemos nosotros para emparejarnos con gente que tenga nuestra misma skill? Para eso se usan los famosos rangos. Hay muchos rangos, voy a dejar una imagen en pantalla para que puedan ver los rangos. ¿Cómo lo dan el rango? Es muy fácil, tenemos que ganar 10 partidas, no jugar, sino ganar 10 partidas. En las primeras 10 partidas. Cuando ganamos esas 10 partidas, El sistema se basa prácticamente en las partidas que ganamos, en las que perdimos, en cómo salimos en el score, en cuántas estrellas de mejor jugador tuvimos. Las estrellas de mejor jugador se nos otorgan, por ejemplo, en una ronda, cuando hacemos, por ejemplo, un ace, un 4 kills, defuseamos, o algo interesante en la ronda. Se nos da una estrella llamada MVP, mejor jugador de la ronda. Y si vamos acumulando más, obviamente nuestro nivel de jugador va a ser mucho más grande, ¿no? En mi caso, por ejemplo, jugué las 10 partidas, de las cuales jugué 7 ganes solos, buscando matchmaking solo, y 3 buscando con un amigo. ¿Qué pasa? En estas primeras 7 que gané, me costaron mucho, ya que no entendía mucho del juego, aunque estaba jugando con gente de mi nivel, gente que no tenía rango. Bueno, me costó bastante aprender, perdí muchas partidas, no tenía comunicación con mi equipo, entonces me costó bastante. Luego jugué 3 partidas con un amigo, SMZ, y logré quedar, después de esas 10 partidas, el matchmaking me dijo, vos quedaste en Nova 3, ese es tu nivel, después de las 10 partidas ganadas. Seguí jugando con SMZ, ganando partidas, entendiendo mejor el juego, comunicándome mejor, aprendiendo cosas que hay que aprender muchas cosas, sinceramente, en este juego. Cambios de la recoil, cambios de las pos, cambios de los mapas, cambios de las latas, de las granadas, al tirarlas, porque es muy diferente. Prácticamente es empezar a jugar de vuelta contra Strike. Así que bueno, de a poco fui aprendiendo, subí Nova 4, Nova 4 es el rango que le se da a Nova 3. Como vieron anteriormente en la pantalla, se empieza por plata, después Nova, después Guardia Maestro, después Guardia En Elite, y así sucesivamente. Bueno, me quedé un poco estancado en Nova 4, ya que no podía salir simplemente, cuando no podés salir de un rango, en mi caso Nova 4, no es que te esté tocando con gente mala, no es que sean malos tus compañeros, el problema es que vos no estás jugando bien, porque aunque pierdas la mayoría de las partidas, si vos sacás muchas estrellas, si vos tenés un buen score, si tenés un buen desempeño, al fin y al cabo vas a terminar subiendo al próximo rango. Así que todo está en tu mérito. Ahora después voy a pasar a explicar un poco cómo subir de rango. Obviamente tenés que ir mejorando, pero bueno, lo que quiero enseñar ahora es cómo buscar un matchmaking, cómo buscar un creador de partidas. Si estamos solos podemos ir a jugar, clic en buscar una partida, elegimos competitivo acá, y elegimos los mapas que queremos buscar. Recomiendo desechar Dust, Aztec, Vertigo, estos tres mapas, que vienen marcados por default, ya que casi nadie los juega, y son mapas que no se juegan a nivel competitivo, como también Afici, Italia, Assault, etcétera. Marquemos los clásicos, Trein, Das, Dos, Inferno, Mirage, Nuke. Para jugar mapas como KH y mapas que tienen, pasos tenés que comprar el pase Phoenix. Eso capaz lo voy a ver en otro video. Y vamos a iniciar. Creando sala de espera. Y estamos en una sala de espera, típica sala de espera de Dota, de LOL, etcétera. Pero vamos a parar la búsqueda. Bueno, ahí me saca. Eso si quieren buscar solos. Si quieren buscar con amigos podemos jugar, jugar con amigos. Esto es mucho más simple. Siria para jugar sola también. Y acá nos aparecen. A la izquierda tenemos la lista de amigos. Por ejemplo, si yo quiero invitar a este muchacho, le doy clic derecho y pongo invitar. Puedo también ver su rango apretando perfil de CSGO. No tiene rango porque no jugó partidas. Si voy, por ejemplo, no sé, a este Robert, perfil de CSGO, veo que es guardián maestro y que ganó 76 partidas. Y que tiene pase Phoenix. Estos logros de acá, sinceramente, no sirven para nada. No te da más rango ni nada de eso. Simplemente me hayas sin sentido. Al igual que los logros. Los logros no te hacen subir de rango. Y bueno, también puedo invitar gente. En cambiar permisos puedo poner partida pública o privada. La partida pública es para que se unan todos sin que tengan que invitar. Y partidas privadas yo tengo que invitar a los que se quieran unir. Si vamos a los ajustes, entramos de vuelta a la selección de mapas. Generalmente sale mucho DAS2, así que si están cansados de jugar DAS2, simplemente lo destachan. Podemos ver nuestro inventario. Atención, si están en un matchmaking, en una búsqueda, no pueden salir opciones de video, por ejemplo. Te sacaría de la sala. O sea, estás ahí y no te puede hacer nada más. No es como el Dotto. Y le damos simplemente, esperen que se acone el grapo porque no se ve, a iniciar para empezar a buscar partidas. Acá nos va a dar información como el tiempo estimado, que nunca es, o sea, estimado, la misma palabra te lo dice, no es el exacto. La cantidad de jugadores online, la cantidad de jugadores jugando, y servidores online. Generalmente, si están caídos los servidores, va a haber mucha gente buscando, entonces, no estaría bueno buscar porque sabemos que los servidores están caídos, hay 5.000 personas buscando, por ejemplo, servidores online, y bueno, todo eso. Generalmente, depende la suerte que tengamos, es muy variante, entre 3 y 7 minutos. Creo que nada más que explicar desde la sala de espera, si queremos jugar en servidores brasileños, tenemos que tener el Max Ping, que lo podemos cambiar de opción de partida, en 150, si queremos buscar en servidores de Estados Unidos, o con Max Ping, lo ponemos en 200 o en 300. Eso nada más, ahora quería explicar cómo subir de rango, entre comillas, porque no hay una forma mágica, aunque juguemos con, con 4 jugadores, con 4 amigos que jueguen muy bien, y que la tengan re clara, y ganen todos los mapas, y nosotros no vamos nada, nos vamos a subir de rango, el mérito está en ustedes, yo por ejemplo, tengo que subir de Nova 4 a acá, lo que hice fue prácticamente ganar 6 partidas seguidas, lo cual es bastante complicado, 6 partidas seguidas, en las cuales 4 tuve muy buenos resultados, 3 fui, topé el mapa, o sea, estuve arriba del todo, y en las otras, en las otras 2, 3 perdón, tuve ahí tercero, tuve un par de MVP, o sea que la reme no fundía ni nada, con eso subí acá, tienen que saber que si pierden 3 partidas seguidas, si en las 3 partidas les fue muy mal, bajan, sea el rango que sea, así que cuiden eso, no pierdan, no jueguen, si no tienen ganas de jugar, muy importante, porque si entran sin ganas de jugar, o con mal humor, o si no jugaron DM, van a perder, hay más posibilidad de perder, y de dar un mal desempeño en el mapa, o sea jueguen 1 o 2 partidas por día, cuando sepan que es de buen humor, cuando sepan que nadie les molesta, para que no hagan inconvenientes, cuando sepan que el internet le anda bien a esa hora, etc. Así, subir de rango va a ser más fácil, y tienen que ir con paciencia, más que todo, si ustedes se merecen ser rango más grande, van a ser rango más grande, es obvio, pero si no se lo merecen, no van a subir, así que, tengan en cuenta estos consejos, cuando a medida que vayan mejorando, van a ver que van a subir de rango solos, porque se les va a ser fácil, jugar con gente, de su mismo rango, y otra cosa que explicar, por ejemplo, jugamos con 4 amigos, que son, super rango global elite, el mejor rango del mundo, y nosotros somos Saka, tengan en cuenta que, el matchmaking, va a tratar de emparejar a ustedes, con 1 de su rango, o 2 a los sumos, por ejemplo, un Nova 4 o un Aka, y los otros restantes, van a ser el mismo rango, de sus amigos, lo que hace el matchmaking, es tratar de emparejar, lo más que pueda, los rangos de todos los jugadores, obviamente, nunca es perfecto, a veces, lo empareja para el culo, pero bueno, a veces, es así, no es perfecto, así que bueno, recomendaciones, si recién empezamos, juguemos las primeras partidas solos, no los juguemos con amigos, si quieren jugarlo con un solo amigo, que tenga un rango un poco más grande, para que les explique algunas cosas, o sea, para que los ayude, pueden hacerlo, pero no jugar con 4 flacos más, porque, ahí no aprenden nada, generalmente, está el famoso, te carrean, porque, a veces es así, así que, las primeras 10 partidas, solo, a ver que nivel nos da, después jugamos con amigos, jugamos con el team, jugamos con lo que queremos, en fin, esta fue la guía de matchmaking, recuerden, jueguen cuando, cuando todos esos factores, estén bien, o sea, no jueguen por jugar, tranquilos, ya van a subir de rango, otras cosas que decir, el drop, o sea, el drop de las armas, del final del match, no es a quien jugó mejor, es totalmente aleatorio, es random, así que no piensen, que si van a jugar bien, les va a dropar algo, y bueno, hasta acá nomás, la guía sobre matchmaking, es de Counter Strike, Global Offensive, yo soy Clover, y me espero, recuerden suscribirse, darle like a mi página de Facebook, seguirme en Twitter también, darle like a este día, si quieren más guías, y bueno, yo voy a hacer más guías también, de Counter Strike 1.6, y Global Offensive, así que bueno, gente, nos vemos en el MM,